Cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de un problema de índole planetario y seguramente somos la última generación que puede tomar medidas en esta materia. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un territorio muy sensible al cambio climático. Guipúzcoa es un territorio que por su litoral, por su naturaleza, es especialmente sensible en esta materia. Seguramente el tiempo se nos está agotando, pero estamos a tiempo de tomar medidas no solamente de adaptación, sino también de mitigación. Desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, del Departamento de Medio Ambiente, estamos tomando medidas que afectan a la movilidad de las personas, a la agricultura, a la gestión de residuos, al turismo sostenible y también a la contratación verde en materia de contratación general de la administración. Por tanto, tenemos que hacer una política de lucha contra el cambio climático dentro de la estrategia vasca del cambio climático y siempre contando con la ciudadanía guipuzcoana.